¡Hola País! ¡Hola de la Paz! Porque ya se viene esta pastosa entrada universitaria de este año 2019 Limber, me dame bienvenido a Hola País Hemos traído a los bailarines, cada uno de estos fraternos que van a llenar pero de alegría las calles de La Paz Sí, bueno, es un orgullo para nosotros es de presentar esta linda danza Tengan ustedes muy buenos días, gracias por la cobertura Y bueno, acá presentarles a mi fraternidad, los verdaderos caporales, Cofín Y bueno, tal vez presentarles la danza y posteriormente hacerles la invitación Para que todavía puedan formar parte de nosotros, no estamos con nuestros últimos cupos Muy bien, hasta el día viernes, si tú quieres participar y bailar como un verdadero caporal ¿Dónde ustedes se encuentran? ¿Dónde están ensayando estas noches? Bueno, nosotros ensayamos los días miércoles y viernes a partir de las seis y media Acá en Inmediaciones del Atrio del Monobloc Central ¿Hace cuántos años ustedes están bailando? No, nosotros esta gestión cumplimos 27 años, entonces es una gran tarea ¿No? Bastante sacrificada, por cierto Y pero es un orgullo nosotros estar al mando de esta hermosa fraternidad Más que fraternidad, una linda familia Una linda familia, Cofín, los caporales que se vinieron a Hola País Muchísimas gracias, Himbert, también a los bailarines a disfrutar de esta hermosa danza Soy de por fin, bailarines a disfrutar de esta hermosa danza Soy de por fin, bailarines a disfrutar de esta hermosa danza Los bailarines a disfrutar de esta hermosa danza De San Andrés con mucho vigor, de con financiera somos lo mejor Tus caprichos, tus antojos Me vuelven loco, me van a matar Me tienes acorralado viendo en el fuego de tu pasión Por darte todos los gustos ya no queda nada de mí No me queda dinero y porque te cuidas desde el hogar Porque será que tuvo que ser, tuvo que ser que te conocí Será que yo para ser feliz tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú Copina está conmigo y ya no de modo por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú Ya no me queda con sueldo y porque te quiero Soy de Copina Soy de Copina y bailaré con los verdaderos Caporales de San Andrés con mucho vigor De Copina, siena, somos lo mejor ¡Fuera, fama! ¡Solta, fama! ¡Solta, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias, querida Sofía Garacena! ¡Hasta un próximo encuentro! Y al ritmo de los Caporales nos vamos a la última pausa Aquí en Hola País Hola País